Diego Arria, ¿qué pasa si tenemos, o bueno, si tienen los venezolanos, ya me incluyo yo, ¿no? Si hay dos gobiernos paralelos, ¿qué pasa? Porque este es otro escenario también que hay que pensar, Diego. Fernando, permíteme primero tomar una dimensión al tema previo. Yo creo que mientras estamos hablando, se está produciendo un proceso de quiebre inesperado en Venezuela. Más acelerado de lo que algunos imaginamos. Yo siempre pensé que la salida no sería convencional, efectivamente no va a ser convencional. Pero, por ejemplo, en el caso de la Asamblea, realmente el único recurso que le queda es juramentar al presidente Guaidó. Porque del resto, la eliminar no sería una pérdida monumental. Por eso, meter preso a Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional es más sencillo que meterlo preso como presidente legítimo de Venezuela. Yo creo que en este momento, incluso cuando yo creo que los partidos tenían una especie de convenio de no detonar ese artículo 233, la opinión pública venezolana, en más del 80%, está apoyando lo de Guaidó. O sea que rompe cualquier arreglo previo. Y esto es una crisis inesperada incluso para los propios partidos. Algunos de ellos, o algunos dirigentes, que no quisieran por distintas razones tomar esa decisión, están impedidos. Hay un momentum en este momento que se está generando en Venezuela de entusiasmo. Por eso creo que es un punto de quiebre. Y sin la menor duda, es una oportunidad. Esa oportunidad tiene que también contar con el respaldo del país. Por eso él invoca, con toda razón, el 350, como lo señalaba José Vicente. Pero ahora, los dirigentes de los partidos políticos, el día que juramenten a Guaidó, tienen que estar todos allí, al lado de él. Yo no creo que puedan apesar a los 112 diputados con el presidente legítimo de Venezuela. Si lo hicieran, sin la menor duda, tendría unas consecuencias mundiales, yo diría, de primera línea. Pero creo que se está produciendo un punto de quiebre. Y yo creo que Guaidó, tan pronto eso juramente, debe nombrar a un grupo de ministros, designar embajadores. Y yo quiero ver quiénes van a asumir también la misma responsabilidad. Porque no se trate solamente de que Guaidó asuma personalmente esa responsabilidad que le puede costar caro. Sino que también los otros que lo apoyan internamente, sufran las mismas, o se arriesguen a las mismas consecuencias. Voy a... Gracias, gracias Diego. Gracias Pedro Mario. Vamos a marcar pausa, a regreso. Escuchamos a José Vicente, si es que se llegan a dar estos dos gobiernos paralelos. Y un elemento muy importante, un elemento muy importante, lo pidió Guaidó. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo llevarlas al lado de Guaidó? Eso es muy importante. Lo hablamos con Pedro Mario Borrelli, Diego Arria y José Vicente Arro. Ya regreso en este programa especial. Estamos de vuelta, Diego Arria, Pedro Mario Borrelli y José Vicente Arro. Voy brevemente a darle un toque al tema de los dos... Bueno, si se dan dos gobiernos, ¿no? Gobiernos paralelos. Brevemente, José Vicente, porque creo que el tema de las Fuerzas Armadas es sumamente importante. ¿Qué pasa, José Vicente, si hay dos gobiernos paralelos? Sí, yo quisiera aclarar que eso solamente se puede entender en este sentido. Cuando se es presidente, como lo es en este momento Juan Guaidó, de la República de Venezuela, se es también jefe de Estado, se es también jefe de gobierno y se es también comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional. Solamente le falta a Juan Guaidó la juramentación, la toma de posesión. Con su carácter de jefe de Estado, que está en falta de juramentación, él ha solicitado el apoyo de la comunidad internacional precisamente para concretar esa juramentación y esa toma de posesión. Con el carácter de jefe de gobierno, él ha solicitado el apoyo de los ciudadanos para precisamente concretar esa juramentación y toma de posesión. Y con el carácter de comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional, él ha invocado, ha solicitado a la Fuerza Armada Nacional su colaboración para el restablecimiento del orden constitucional y para él efectivamente poder asumir, juramentar y tomar posesión del cargo. De manera que aquí más que dos gobiernos paralelos, lo que tendríamos es un gobierno ilegítimo que es el que ejerce o que de alguna manera pretende ejercer de facto Nicolás Maduro y un gobierno legítimo que es el que ha manifestado, desea ejercer Juan Guaidó y que depende de la comunidad internacional, de los ciudadanos y de en general de la Fuerza Armada Nacional poder concretar y poder poner en marcha. Ok, perfecto. Pedro Mario Burelli, el tema militar de las Fuerzas Armadas, muy importante. Hay quienes aseguran, sin las Fuerzas Armadas no se va a poder hacer nada. ¿Qué dices, Pedro Mario? Primero que nada tenemos que preguntarnos si existe una Fuerza Armada o existen hombres y mujeres uniformados que han ido violando su responsabilidad que es proteger la Constitución a medida que ha sido violada sistemáticamente. Eso ocurre muchas veces porque la cabeza se corrompe y permite ir rompiendo pedazos y pedazos y la institución se mantiene dudosa porque no quiere actuar, no quiere violencia. Yo creo que estamos llegando a una situación en que a la Fuerza Armada les es bastante fácil unirse, no en una acción violenta, sino en el reconocimiento de la Constitución. Yo cuento que estamos llegando exactamente a una situación de que una Fuerza Armada cuarteada, pero que siempre se dijo que respetaba la Constitución y que respetaban a Maduro porque era el presidente constitucional, van a decir exactamente lo mismo al reconocer que Juan Guaidó es el presidente constitucional de Venezuela y al darse cuenta que la comunidad internacional, los países principales, los vecinos, los países con que hay relaciones comerciales, los reconocen legalmente y Maduro, atrincherado, no tiene ninguna de las herramientas. Ni siquiera tiene la posibilidad de comprarlos, de tener acceso a dinero, de renovarle sus equipos. Por lo tanto, yo creo que estamos llegando a una situación en que la Fuerza Armada, igual que los demás, se van a dar cuenta que esto cambió mucho más rápido de lo que ellos esperaban. Cierro con Diego Arria. Te escuchamos con mucha atención, Diego, antes de que se me termine el programa. Gracias, Fernando. Bueno, fíjate, las Fuerzas Armadas tienen, sin la menor duda, un rol determinante. Es verdad, son aglutinadas, no todas, como bandas criminales. Pero en este momento yo creo que el presidente Guaidó, lo primero que tiene que hacer es convocar al Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, sustituir a la Cúpula Militar por oficiales que estén retirados en Venezuela o oficiales medios que... El simple decreto, la instalación de un gobierno legítimo, es el piso fundamental que debe y que necesita la Fuerza Armada para actuar. Porque siempre ellos dicen que son institucionalistas, bueno, esa oportunidad nosotros tenemos que dársela. Al juramentarse, Guaidó, su primer discurso tiene que ser a la familia militar. Y recordarle, la semana pasada Human Rights, por ejemplo, enseñó un reporte de las torturas a las que han sometido a los oficiales de las Fuerzas Armadas. Enseñarles a la familia militar que no corren riesgo ninguno de los que no han cometido delitos de lesa humanidad y que serán incorporados libremente al esfuerzo de restablecimiento de toda la institucionalidad venezolana. Eso tiene que ser hecho con carácter, tiene que ser hecho con el apoyo que se vea, que cuenta, no solo de los partidos, sino como muy bien dijo Guaidó, con el respaldo de la sociedad civil. Bueno, este es el momento. Si nosotros queremos recatar la libertad, esto no lo puede hacer Juan Guaidó solo. Y él tiene razón cuando él dice no basta la Constitución, a pesar de que sí basta para efectos legales. Pero no basta en el efecto de materializar lo que es el compromiso, el impulso, que hoy en día está en manos de un joven venezolano de 35 años, que creo que tiene una oportunidad histórica como pocos venezolanos han tenido en el pasado. Muchas gracias, Fernando. No, gracias. Gracias a ustedes. Un tema sumamente importante, un momento histórico para Venezuela. Hay muchas dudas, se han aclarado creo que la gran mayoría de las mismas. Y por supuesto, su disponibilidad en un viernes por la noche para ir a un estudio de televisión y estar en este programa es valorado y créanmelo, mucho. Pedro Mario Gurelli, Diego Arria y José Vicente Aro. Muchas gracias. Gracias por aceptar estar aquí. Un abrazo, Fernando. Gracias, Fernando. Gracias a ti, Fernando. Gracias a ustedes. Gracias, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bien, pues hago una pausa y regreso, regreso en un momento.